El juez federal, hablamos de Ernesto Kreplak, dio la orden de 12 allanamientos, esto en el marco de las distintas denuncias por parte de la Dirección General de Aduanas, que tiene que ver con la subfacturación de la importación de 10.745.000 guantes de látex. Mediante una maniobra de triangulación financiera, la firma allí, Guedula, se hizo de más de 4.5 millones de dólares del Banco Central en forma indebida. La causa que tramita en la Secretaría 8 del Juzgado en lo Penal y Correccional Federal Nº 3 de La Plata, está investigando la ruta del dinero para determinar si el envío de los fondos obtenidos mediante la maniobra irregular terminó en inversiones inmobiliarias de lujo en Uruguay. En efecto entonces, la Dirección General de Aduanas denunció que la mercadería que se encuentra en un depósito de la zona franca La Plata, había sido declarada a un valor llamativamente elevado al momento de su importación, mientras que el precio unitario que figura en la operación es de 0,51 dólares. Estamos hablando de 51 dólares por caja de 100 unidades. El organismo estima entonces que el valor razonable, en base a estudios de valor y antecedentes, es más cercano a los 0,085 dólares. Esto supone una sobrefacturación del 600%. Los guantes tienen como origen Malasia, Hong Kong y China, pero se ingresaron al país refacturando la mercadería desde Uruguay y Brasil. Y a su vez, los giros al exterior se triangularon a través de bancos con sede en Estados Unidos.